¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la sección Mentores. Hoy me encuentro con Alejandro Iglesias, que es CEO y cofundador de Grupo Central. ¿Cómo estás, Alejandro? Todo bien. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Primero, para la gente que quizá no conoce tu negocio, cuéntanos, ¿de qué se trata Grupo Central? Perfecto. Mira, Grupo Central tenemos como principal propósito y misión transformar el ecosistema del food delivery y del e-commerce. Y eso lo hacemos a través de nuestras unidades de negocio, con Cocina Central, que son Dark Kitchens, más enfocado en todo lo que es el food delivery, y con Store Central, que son nuestras Dark Stores, o Centros de Fulfillment Urbano, que está más enfocado en el e-commerce. Oye, Alejandro, ¿y qué significa Dark Store? Mira, una Dark Store son almacenes urbanos, digamos en zonas donde hay alta densidad poblacional, alta penetración del e-commerce y del delivery, donde en estos almacenes nosotros recibimos stock o inventario de distintas marcas e integramos con los distintos canales de ventas que ellos puedan tener. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos finalmente? Nosotros recibimos las órdenes de distintas marcas con los distintos canales y eso nos permite ir recibiéndolo en tiempo real, de forma ordenada, y orquestamos todo el proceso de food delivery. ¿Qué es lo que es el food delivery? Todo el proceso de recepción de una orden, ir a hacer el picking, que es ir a buscar el producto que el cliente final pidió en su orden, empaquetarlo según lo que cada marca defina como su mejor empaque, y después hacer la entrega de la última milla, que eso es, digamos, desde nuestras Dark Stores hasta la casa de la persona que hizo la orden. Oye Alejandro, ya estamos terminando noviembre, queda menos de un mes para que empiece la Navidad. ¿Por qué crees que este modelo de externalizar al final el envío de un producto, toda la logística que conlleva, es importante para los emprendedores, para que puedan cumplir con esta meta de poder entregar los productos a tiempo para una festividad tan importante como Navidad? Es súper importante, o sea, obviamente hay marcas que lo pueden internalizar, pero es súper complejo, o sea, hay que considerar, antes de la pandemia, el e-commerce pesaba más o menos un 6% del total de las ventas del retail. Hoy día empezó a pesar un 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que es un porcentaje de la venta que empieza a ser, digamos, cada vez más potente, y por ende las marcas tienen que tener una estrategia sólida para poder, digamos, llegar con el e-commerce de una forma súper eficiente y considerando también cómo ha ido cambiando la experiencia de compra de los clientes. Hoy día el tiempo de entrega es súper importante, el llegar con los productos correctos es súper importante, el sincronizar los inventarios entre los distintos canales de venta es súper relevante también. Y en ese sentido lo que nosotros hacemos es un apoyo muy grande, y eso te lo digo también por cosas que nos han dicho nuestros propios clientes también, para hacerlo de forma eficiente. Finalmente te evitas tener áreas de e-commerce y áreas de logística dentro de la empresa y tercerizarlo con una empresa experta en esto, que es básicamente lo que hacemos nosotros. Yo en mi caso soy de los que compra súper a última hora y en ese sentido me ha pasado en navidades anteriores como tener el nerviosismo de chuta, ¿llegará antes del 24? ¿Sí o no? Y en ese sentido lo que nosotros hacemos es, digamos, cumplir la promesa de entrega, que las marcas que trabajen con nosotros se enfoquen en vender y en potenciar su venta y confíen en nosotros finalmente toda la logística y el fulfillment involucrado para lograr esa venta a tiempo y con una súper experiencia de cara al cliente final. También para los que nos están viendo, ¿las marcas tienen que cumplir con algún tipo de requisito para poder trabajar con ustedes o simplemente estar registrados? ¿Cómo funciona eso? O sea, sí, es necesario que tenga una razón social, porque hay un contrato inicial de por medio, pero te diría que no es más que eso. Si nosotros hacemos una evaluación inicial para, por ejemplo, definir cuántos espacios vamos a destinar en cada dark store para cada marca, que sea eficiente de cara a lo que la marca vende también. Pero es un proceso que toma dos a tres semanas, donde, digamos, se define todo, se conectan los canales de venta y ya parten vendiendo las distintas marcas con nosotros. Oye, Alejandro, bueno, tú decías que no eran tantos requisitos para poder trabajar con ustedes, pero sí pasa que hay muchos emprendedores que nos están viendo que están recién iniciando su negocio y quizás un poco temprano para ellos poder externalizar este tipo de servicios. ¿Qué consejos les darías tú también para que ellos puedan tener una logística que funcione a la hora de realizar un delivery? Los tiempos de entrega, súper importante. En la época navideña, como comentábamos recién, o sea, la expectativa del cliente de que su producto llegue a tiempo, es súper relevante. Entonces, en ese sentido, para emprendedores que quieran partir por su cuenta también, ojalá que puedan estar súper seguros de cuáles son los tiempos de entrega que van a dar y también activen, por ejemplo, canales de atención al cliente para poder darle estatus de cómo va su pedido, etc. Que es algo que nosotros también hacemos. Mandamos e-mails de cara a los usuarios finales diciendo, Cuando tu pedido está siendo preparado, tu pedido fue despachado, tu pedido fue entregado, ¿cierto? Así que como primer consejo, los tiempos de entrega. Lo segundo, tener sincronizados los canales de venta. Lo que te comentaba recién, por ejemplo, una marca puede estar vendiendo por su e-commerce propio, por Cornershop y por Mercado Libre, por darte un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si es que él vende por su e-commerce, no sé, 10 productos de un determinado SKU, necesita descontar ese inventario también del resto de los canales. Si no, lo que pasa es que se le van a generar ventas y no va a tener el stock suficiente y eso va a finalmente implicar una experiencia súper mala de cara al usuario final. Así que es súper importante, ojalá tener los inventarios sincronizados, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si se quiere partir de una forma más manual, por así decir, eso implica estar súper atento de cada venta que se genera. Como tercer consejo, campañas, digamos, comunicar, sobre todo en estas épocas, promociones o lo que sea, y ahí es súper importante las redes sociales, que se pueda hacer también con publicaciones pagadas, también de repente en Facebook, en Instagram, etcétera, para finalmente informar lo que se está tratando de vender, ¿cierto? Y obviamente tener contemplado que hay que tener un stock grande de lo que se está promocionando, porque probablemente se va a vender más, ¿cierto? Así que te diría esos consejos en general. Bueno, muchas gracias Alejandro por haber estado con nosotros en esta sección de Mentores. Estuvimos conversando con Alejandro Iglesias, CEO y cofundador del Grupo Central. Nosotros nos despedimos, que estés muy bien Alejandro. Muchas gracias a ti. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves en una nueva edición de la sección Mentores. Que estén muy bien. Gracias.